Nervios, ilusión, emoción. El Real Madrid tenía a su alcance cumplir un nuevo sueño, ganar la decimosegunda Champions y ser el primer club en conseguir dos consecutivas. Todo estaba listo para su victoria. Una celebración extraordinaria con retransmisión en directo en cientos de países. Miles de corazones blancos latiendo al mismo ritmo que el de su equipo, con una sincronización cuidada al máximo. Llegó el 1-4 y se cumplió el deseo de los 80.000 madridistas que lo vivieron en el estadio. La victoria era real. Comenzó la cuenta atrás. En menos de 24 horas, aficionados y héroes compartieron en Cibeles y en el Bernabéu el sabor de una leyenda que cada día es más grande. Llegó el 1-4.000 madridistas que lo vivieron en Cibeles y 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 en Cibeles. Esa noche hubo más estrellas que nunca y el cielo de Madrid se iluminó con una lluvia brillante de sentimientos inolvidables. Una fiesta épica que se recordará toda la vida.